¡Grodos! Consígueme algo para beber o te chuparé el intestino como si fuera un espagueti en árbol. ¡Grodos! 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 ¡Tengo que apagar el gas! ¡Siii! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh, Rayman! ¡Mira! ¡Estoy volando! ¡Es guay! ¡Piu! 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 ¡Eh, Rayman! ¡Estoy volando! ¡Ah! 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 ¿Qué tal el calcador no te parece, Rayman? ¡Hay hasta ciruelas! ¡Me encanta el tubo de ciruelas! A mí también me gusta el tubo de ciruelas y puedes presentar. ¡Aunque horas fiestas! ¡Disfruta del entorno! ¡Respira! ¡Adelente y vuelve a duras! ¡Si respiro aquí abajo, me muero! ¡Suscríbete al canal!